¿Sabías que existen árboles muy comunes que tienen en sus hojas una medicina capaz de bajar el azúcar en la sangre? En este video te voy a revelar cuáles son estos árboles y qué los hace tan especiales. No vas a poder creer qué buena información te estoy trayendo hoy. La ciencia respalda sus propiedades, pero muchas culturas ya los usaban desde hace siglos. Y ahora tendremos la oportunidad de conocerlos y usarlos nosotros también. Vamos a hablar de sus beneficios, de cómo puede ser una opción natural para controlar el azúcar en la sangre y lo mejor de todo, de cómo aprovechar estas hojas en nuestra casa para nuestra salud. Y aunque el control de la diabetes requiere un cambio en el estilo de vida, ya sea mejorando la alimentación, haciendo ejercicio, con algunas horas de sueño y algunas veces también con medicación, las infusiones de las hojas de estos árboles medicinales que te voy a comentar hoy pueden ser un gran aliado para complementar cualquier tratamiento. Así que si estás listo para descubrir estos secretos naturales, quédate conmigo hasta el final del video y aprenderás a identificar estos árboles y también cómo obtener todos los beneficios que están literalmente al alcance de nuestras manos. Antes de comenzar, decirte que de todos los árboles que vamos a hablar, no es que hay uno mejor del otro. Esto va a depender más que nada de la posibilidad que tengas de conseguirlos y también de las otras propiedades que tenga cada planta y cómo se relaciona con tu salud. Otra aclaración, no consumas estas plantas ni ninguna otra medicina sin consultar a tu médico y nunca sobrepasar los tres meses de tratamiento sin volver a hacer un seguimiento de parte de un profesional. Tengo árboles de todos los climas, vas a ver que también hay uno que crece en tu región y estoy seguro que te va a sorprender. Coméntame después qué plantas de las que menciono son comunes en tu región y si conocías sus propiedades. La mora blanca es un árbol originario de China, pero se ha difundido por todo el mundo. Donde yo vivo, por ejemplo, crece por todos lados y casi que es una plaga. La mora blanca es la especie de morera que más propiedades medicinales tiene. La mora negra también tiene propiedades medicinales, pero la blanca es la más estudiada y recomendada. La medicina tradicional china utiliza las hojas de morera blanca para curar gripes y refríos y también para tratar problemas de la vista, para el hígado, para problemas relacionados con el metabolismo, como la diabetes y el colesterol, y para la salud digestiva. La infusión de hojas de mora blanca ayuda a bajar el azúcar en la sangre, el colesterol y la inflamación. Estos atributos la convierten en un aliado ideal para combatir enfermedades cardíacas y la diabetes. Estas hojas aportan varios compuestos que pueden ayudar a combatir la diabetes y bajar el azúcar en la sangre. Entre ellos tenemos la 1-desoxixinogirimicina, que impide la absorción de carbohidratos en el intestino. Al impedir esta absorción, baja instantáneamente la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre y, en consecuencia, le baja carga al páncreas para producir insulina. Para consumirlo hay que poner una cucharadita de hojas picadas, preferentemente deshidratadas en una taza, agregar agua hirviendo y dejar reposar 10 a 15 minutos como mínimo, y luego consumir hasta 3 tazas por día. El níspero es un árbol nativo del sudeste asiático y también, como la morera, se ha difundido por todo el mundo. Y en mi región es muy común verlos en jardines de las casas e incluso creciendo en las calles. La medicina tradicional china también utilizaba sus hojas para tratar enfermedades respiratorias, como la flema, la bronquitis y el asma. Y también enfermedades crónicas relacionadas con el metabolismo, como la diabetes y el colesterol. La hoja de níspero contiene una alta concentración de triterpenos, como el ácido ursólico, que tiene la propiedad de reducir la resistencia a la insulina y regular la glucosa en la sangre. Además, tiene efectos positivos en el control de la osteoporosis. Para poder aprovechar al máximo las propiedades del té de níspero, hay que secar las hojas a la sombra por alrededor de dos semanas o también se puede usar un deshidratador. Los japoneses le realizan a la hoja deshidratada luego un proceso de tostado de tres a cinco minutos en un guoco o en una sartén, vigilando que no se queme. Este tostado realza su sabor y también eleva su concentración de propiedades medicinales. Pero no sería obligatorio para hacer un té de níspero medicinal. Luego, una vez deshidratadas las hojas, se pican y se agrega una o dos cucharaditas tamaño T en una taza y se vierte agua hirviendo. Se deja reposar diez minutos y se pueden tomar hasta dos tazas por día después de las comidas. El olivo es una de las plantas cultivadas más antiguas con más de 5.000 años de historia. Se cree que es originaria de Asia Menor, en particular de Siria y de Irán, y que después los fenicios se encargaron de repartirla por toda la cuenca del Mediterráneo. El uso medicinal de las hojas de olivo comienza en la antigua Grecia y en Egipto, donde se utilizaba para la inmunidad e incluso se utilizaba en las prácticas de momificación por sus propiedades antimicrobianas. Ya en el siglo XX se descubren compuestos activos como la oleuropeína, que validaron sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos y también para bajar el colesterol, el azúcar en la sangre y la presión. Y también se ha encontrado que estos compuestos sirven para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Los extractos de hoja de olivo reducen la resistencia a la insulina y también estimulan su producción. Una forma de aprovechar las propiedades de las hojas de olivo es haciendo una decocción. Para esto se lleva a ebullición medio litro de agua, se agregan 10 hojas de olivo limpias y picadas, que pueden ser frescas pero como siempre es mejor si son secas y se hierven a fuego mínimo durante 5 a 10 minutos. Luego se retira del fuego y se deja reposar durante 5 minutos o hasta que se pueda tomar. Después se cuela y se bebe caliente. El guayabo es un árbol tropical originario de América Central. Sus frutos y sus hojas están repletos de antioxidantes, vitamina C, potasio y fibra y son muy beneficiosos para la salud. Sus hojas son buenísimas para el colesterol, el corazón, la digestión, el sistema inmunológico y la diabetes. Numerosos estudios encontraron que el extracto de hojas de guayaba mejoran los niveles de azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina. Para hacer una infusión de guayaba se hierve una cucharada de hojas picadas o 4 o 5 hojas enteras por taza de agua durante 10 minutos. Se deja reposar 5 minutos y se bebe inmediatamente. Y se recomienda tomar una taza, caliente o fría, antes de cada comida. El mango es originario de la India pero también se desparramó por todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Incluso los españoles se encargaron de traerla a América apenas pudieron. Las hojas de mango poseen un polifenol identificado como mangiferina que posee propiedades antiinflamatorias y antidiabéticas. Estudios en animales mostraron reducciones significativas en los niveles de glucosa en sangre y también mejoró la sensibilidad a la insulina. Redujo los niveles de lípidos en sangre y mejoró la función de las células pancreáticas. Para aprovechar las propiedades de las hojas de mango se necesitan 10 hojas limpias en un litro de agua y hay que hervir durante 10 minutos. Se apaga el fuego y se deja reposar de un día para el otro. Por ejemplo se deja toda la noche. Se cuela y se bebe esta infusión en ayunas. La higuera es un árbol originario también de Asia Menor que se difundió inicialmente por el Mediterráneo y luego por todo el mundo. En Medio Oriente los higos, las hojas y el látex se utilizan para preparar bebidas para calmar el dolor y para bajar la fiebre. Y también se hacen compresas y pomadas para los problemas de circulación, infecciones y enfermedades de la piel. Tanto los higos como sus hojas contienen numerosos nutrientes con muchísimos beneficios para la salud. Promueven la digestión, protegen el corazón y controlan los niveles de azúcar en sangre y el colesterol. Hay un estudio realizado en Madrid donde a pacientes con diabetes tipo 1 se les suministra una infusión de hoja de higuera con el desayuno. Este estudio demostró una reducción del 10% en la necesidad de insulina a cabo de un mes de tratamiento. El efecto de los extractos de hoja de higuera estaría relacionado con una menor asimilación de los hidratos de carbono en el intestino. La infusión en realidad es una decocción y para esto necesitamos una hoja de higuera picada en medio litro de agua. Se calienta y una vez que rompa el elbor se espera 10 minutos, luego se apaga el fuego y se deja reposar hasta que entibie. Luego se cuela y se bebe, aunque también se puede guardar esta bebida colada en el refrigerador e ir tomando la decocción hasta dos tazas por día. Siempre me preguntan si se puede hacer una infusión con todas las hojas juntas y la respuesta es que no conviene. Lo mejor es elegir una de las hierbas y probarla durante una semana o un mes a ver cómo nos resulta y luego cambiar por otra y así ir rotando. De esta manera si nos cae mal la bebida sabremos cuál es la hierba que nos está cayendo mal. Si la bebida que estás preparando te resulta muy amarga, entonces podés agregarle un poco de limón para que tenga un sabor más interesante. Y si necesitas un endulzante, entonces podés agregar algunas hojas de stevia. Obviamente, si vas a controlar tu diabetes con estas infusiones, claramente no podés agregar ni azúcar ni miel porque va a ser contraproducente. Otra aclaración es que las bebidas se toman calientes o frías, pero no conviene recalentar porque podrías destruir las sustancias medicinales. Tener en cuenta que por más que sean plantas, también son medicina y como tales tenemos que tenerles respeto y tomarlas con precaución. Pasarse de las dosis recomendadas puede generarnos algunos trastornos como diarrea o estreñimiento, dolor de cabeza y también podría dañar nuestro hígado y nuestros riñones. Las sustancias que contienen estas hierbas van a interferir con algunas medicaciones que estés tomando, como especialmente medicaciones para la diabetes, pero también para la presión, el colesterol y anticoagulantes. Así que en estos casos es importante que consultes con tu médico, el que te recetó la medicación, a ver si podés tomar estas hierbas y cuál sería la dosis adecuada. Lo mismo y para finalizar, si estás embarazada, consulta con tu médico y si tenés alguna enfermedad en el hígado, en la vesícula o en los riñones, también consulta con tu médico antes de encarnar cualquier tratamiento por tu cuenta. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales y en la descripción del video te dejé todas las fuentes en las que me base para que vos puedas seguir tu propia investigación. Si te gustó el video, regalame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. Además, acordate de comentarme cuál era la planta que crecía en tu región y si conocías estas propiedades. ¿Y sabes a quién más tenés que comentarle esto? A tu tía que le encantan las plantas medicinales y este video le va a encantar. Envíaselo por WhatsApp ya mismo que se va a poner recontento. Si te interesa conocer más sobre plantas o infusiones de plantas que son muy buenas para la diabetes, entonces yo acá te voy a dejar una imagen para que hagas clic y veas toda la serie Tela Maratones con todos los videos que subí y todos los que voy a subir sobre este tema. Acá abajo justamente está el botón de suscripción al canal. Hacé clic y suscríbete que te va a traer mucha suerte en la vida. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.